¿Por qué Bitcoin? Primeramente, vamos a estar claros en lo siguiente, en mi país, Venezuela, se usa una expresión, creo que se usa en otros países de Latinoamérica, el papá de los helados, sí señor, Bitcoin es el papá de los helados, pero ¿qué diferencia el Bitcoin del resto de las demás criptomonedas, de las altcoins, de los tokens? ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, te lo digo con la mayor transparencia del mundo y claridad, no tiene un CEO, es decir, detrás de Bitcoin no hay un director ejecutivo, no hay una empresa como tal, y esa es la razón por qué el Bitcoin es el referente para todas las inversiones que hacemos en criptomonedas, De hecho, muchas empresas se apalancan en Bitcoin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como inversores en criptomonedas? Aún cuando tu inversión sea muy poca, sea 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, y tú estás buscando oportunidad, ¿será que este momento que está viviendo el mercado de las criptomonedas, ¿hay oportunidades? ¿Será que todo esto va a terminar? ¿Se acabó la web 3.0? ¿Será que la blockchain va a desaparecer? ¿Qué está sucediendo realmente? Pero algo sí te voy a decir, la tecnología de blockchain vino para quedarse, y fue descubierta a través de el Bitcoin, y el Bitcoin es el referente, se dicen muchas cosas, hay mucho material en la internet. Pero también quiero invitarte, para validar lo que yo le estoy diciendo, la veracidad de lo que yo le estoy diciendo, aquí arriba te voy a dejar mi primer video acerca de lo que es Bitcoin. Y antes de entonces, apenas habían 4200 criptomonedas registradas en CoinMarketCap, hoy en día superan las 20.000. El crecimiento ha sido abrumador. Sin embargo, las empresas que están creando, usando la internet y creando plataformas centralizadas y descentralizadas, no todas realmente lo hacen con un fin de generar un valor agregado a la sociedad. Están buscando oportunidades, por el desconocimiento que sigue existiendo en esta materia, para aprovecharse y hacer de la suya. Por eso te invito a que todas las inversiones que tú puedes hacer en el mundo de las criptomonedas, lo hagas primeramente con el conocimiento necesario. ¿Podemos invertir en Bitcoin? Claro. Por supuesto que sí. Pero las inversiones tienen que estar claros que todo lo que podemos nosotros invertir en las criptomonedas, por ser un mercado de alto riesgo, podemos perder nuestra inversión. Partido de este punto, puedes ganar o perder. Ahora, lo que tienes que tener claridad, que existen muchas plataformas y estas plataformas muchas no son seguras, por más que te lo vendan. Por más que te vendan que son seguras, no lo son. Y el ejemplo más claro, FTX, se declaró en bancarrota una de las empresas que estaba en el top de las exchange más importantes en el mundo. Binance, a la fecha de hoy, acaba de mover más de 127.000 bitcoins a una billetera desconocida. Los inversores, quizás muchos no le prestan atención a esto, los pequeños inversores, pero son datos muy importantes y relevantes. Algo está sucediendo en el mundo global. Las economías de los países tiemblan y son muy pocos los países que en este momento se encuentran con una solidez económica. Un país como por ejemplo El Salvador está apostando al Bitcoin, porque el que tiene Bitcoin y compró, está volteando y compró en 100, 200, 300 dólares, 800 dólares, 1000 dólares. Sigue estando en ganancias, ¿ok? Hay muchas personas que están en pérdidas, pero siguen conservando su Bitcoin. De hecho, muchos han comprado más. Muchos han perdido su dinero por lo que ha sucedido con FTX. A los momentos que estoy grabando este vídeo, se está declarando en bancarrota BlockFi, otra grande. En fin, lo que usted tiene que hacer, mi querido amigo o amiga, es tener en cuenta que las inversiones en criptomonedas, a pesar de ser un mercado de altos riesgos y que usted tiene que tener como referente siempre el Bitcoin, tenga presente que es necesario holdear. Tenga presente que si usted utiliza una plataforma centralizada, esta plataforma puede irse a la bancarrota, puede desaparecer en cualquier momento. Y si usted invierte en las DeFi, en las descentralizadas, tenga presente que pueden, muchas de ellas pueden ser hackeadas también, ¿ok? Es preferible trabajar con una billetera privada. Y las billeteras privadas, ojo, no todas son seguras. Meta más que una de las billeteras que consideramos una de las más populares, recientemente anunció que va a tener acceso a nuestras direcciones IP. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Nos olvidamos de todo esto. La tecnología seguirá avanzando, seguirá creciendo, seguirá fortaleciéndose mucho más. Las grandes empresas moverán grandes recursos y esto es un juego de ajedrez. Y tú puedes aprovecharte como pequeña inversión, sin ambición de lo que está sucediendo. Compra cuando el mercado está bajista. Vende cuando sube. Invierte en Bitcoin. Guadala. Es una recomendación, no es un consejo de inversión. ¿Ok? En cuanto a PXP, ¿por qué yo promociono un proyecto a un exchange centralizado? Y parece que me contradigo. ¿Por qué yo promociono este proyecto? Les soy sincero. PointPay, después del lanzamiento de la ICO, ha pasado por muchos, muchos problemas. Problemas que tienen que ver con el diseño de su plataforma. Problemas que tienen que ver con la toma de decisión del director ejecutivo anterior. Y se ha hablado mucho que es una empresa scam, pero PointPay sigue estando, sigue trabajando. ¿Qué me llama mi la atención de PointPay y su token PXP? Pero, ¿PoyPay puede desaparecer? Claro que puede desaparecer. ¿Vinance, el grande, el más grande che de criptomonedas, puede desaparecer? Claro que también puede desaparecer. ¿Ok? Aquí nada te he escrito. Aquí me iba a pensar que FTX se iba a la pancarrota, que había negocios turbios. Antes de yo crear contenido, videos de criptomonedas, yo estuve mucho tiempo trabajando con empresas de inteligencia artificial. Y me enteré de muchas cosas. Lo que se venía y por qué estas empresas invertían tanto en aquellos años, desde el 2014 al 2018, en contratar muchas personas a nivel mundial. Nosotros éramos probadores de aplicaciones. Éramos testeadores. Yo soy programador. Hoy en día no programo, pero tengo el conocimiento. Entonces, ¿por qué PXP? ¿Por qué PointPay? Bueno, porque esta empresa pudo haberse ido, pero no lo hizo. No lo hizo. Su junta directiva o quienes están detrás de este proyecto decidieron dar la cara. Todos los que invirtieron en ese momento tenían su dinero retenido y estaban en pérdida. Pero no lo hicieron. Y esa es la razón. Porque yo promociono PointPay. Pero hay más. Entonces, PointPay contrata un nuevo director ejecutivo, pero este nuevo director ejecutivo es un desarrollador. A parte que tiene conocimiento financiero. Cuando yo detecto y veo su primer arma y empiezo a hacer su seguimiento, todo lo que él manifiesta del proyecto, primeramente está hablando con sinceridad de lo sucedido. Y proyecta hacer cambios importantes y principalmente el código, transformar el código. Y siempre ha sido transparente hasta donde yo tengo conocimiento. De hecho, yo le realicé una entrevista en mi canal. Ahí está. Pueden ver el video. Entonces, Vladimir Kardas Porce siempre ha dado la cara y siempre ha estado claro hacia dónde está apuntando este proyecto. Y cada cosa que promete lo ha cumplido. Y lo que no ha cumplido es producto del mismo mercado. Pero ¿qué ha pasado con PXP durante toda la caída del mercado de las criptomonedas y especialmente del BTC? Que se mantuvo. Ese es otro dato importante. Se mantuvo. ¿Por qué? Porque PointPay es una pequeña empresa, pero con un futuro increíble. Un futuro increíble mientras te da este director ejecutivo que tiene en este momento. Y otro dato más importante aún, que todos son importantes, es una plataforma que se mantiene activa. No deja de interactuar con su comunidad. ¿Cuántos proyectos interactúan todos los días con su comunidad? ¿Cuántos proyectos te dan la oportunidad de tú interactuar con su CEO, con su director ejecutivo? Son muy pocos. Hasta donde yo tengo conocimiento, solamente PointPay. Puede ser que PointPay desaparezca. Es probable, hay una probabilidad. Claro que sí. Así como existe también con Binance. Pero si siguen haciendo el trabajo, tendrán éxito. ¿Ok? Y si tú eres inversor de PointPay, tienes tus activos, tienes inversiones en PointPay, sigue confiando en esta plataforma. Por supuesto, la decisión la tienes tú, de retirar tu inversión. Mientras el mercado esté así, se abren muchas oportunidades. Siempre hagan un análisis de gráfica y comparen con el Bitcoin. Necesitan usar aplicaciones muy sofisticadas. Lo pueden hacer en CoinGecko.com o en CoinMarketCard. Es muy sencillo hacerlo, así como lo están viendo en su pantalla. Espero que te haya gustado este video. Que tengas en cuenta el por qué Bitcoin, por qué PXP de PointPay. PointPay.